La Casa Drag está en Barcelona, ofrece alojamiento y conexión wifi gratuita en todas las instalaciones, y admite mascotas. Algunas habitaciones tienen balcón o patio. Todas incluyen baño privado con ducha, bañera, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. La recepción abre las 24 horas. La Casa Drag se encuentra a 500 metros del Parque Güell y a 2,5 kilómetros del Tibidabo. El aeropuerto del Prat se halla a 14 kilómetros del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.